Hola, hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre el problema que afecta al pueblo de Venezuela. No es un secreto para nadie que no hay interés, no hay voluntad de resolver el problema venezolano. Tal es el caso que las potencias, aún habiendo hablado sus principales dignatarios, el presidente Putin y el presidente Donald Trump, han querido limar asperezas con relación a Venezuela. Todo parece que hay un afán desmedido por las riquezas y por la geografía de Venezuela. Mientras las potencias no se ponen de acuerdo, Venezuela y toda su gente palidece. Y sobre todo, la clase más pobre están padeciendo las más grandes de las calamidades de todos los tiempos que haya vivido un pueblo en América Latina. No se justifica la vida que están viviendo los venezolanos de cara a lo que en el mundo estamos viendo. Las potencias tienen que entender que la única manera de que ese pueblo pueda salir airoso es dejando que ellos internamente resuelvan sus problemas. Y si estas potencias quieren ayudar, entonces entrar a una negociación después que los venezolanos hayan resuelto sus problemas. Es penoso ver cómo caminan por todo el mundo los venezolanos, unas veces pasando vergüenza y otras veces pasando penurias sin necesidad. Venezuela es un pueblo hermoso, es un pueblo rico, es un pueblo con toda la de ganar. Sin embargo, un grupo de desalmados, un grupo de politiqueros, destruyó a Venezuela 20 años después vendiendo un supuesto socialismo del siglo XXI que se convirtió en la peor pesadilla que puede pasar cualquier ser humano en América Latina. Es vergonzoso y aberrante ver niños, jóvenes y ancianos comiendo de la basura. Pero peor aún, cuando el propio ejército de Venezuela está tan dividido que no saben en qué pies están parados. Pero peor aún, de todo lo que le he dicho, es la situación prácticamente convertida en genocidio en la cual los propios militares bolivarianos de Venezuela han hecho de su país una carnicería. No hay conciencia. Se podría hablar que los americanos han bloqueado y han llevado a Venezuela donde está. Eso lo entendemos. La misma situación se da con Rusia. Pero lo que hay que tomar en consideración es que una dictadura es siempre una dictadura, no importa de dónde sea, de derecha o de izquierda. La situación que está viviendo Venezuela es prácticamente un genocidio. Un genocidio que el mundo entero está observando, pero de una manera pasiva. De nada vale decir, yo apoyo, yo estoy de acuerdo, yo quiero la libertad de Venezuela de la boca para afuera. Tienen que ser más contundentes los países que dicen apoyar a Venezuela. Tienen que ser más sólidos los pedidos que se hacen para que la dictadura de Nicolás Maduro deponga una actitud de golpeo bajo, no solamente al venezolano de oposición, sino al venezolano todo. No puede la politiquería continuar azotando a toda Venezuela. Y la misma situación se da con Rusia, con parte de la guerrilla de Colombia, con Estados Unidos, y con todo aquel que va a pescar en ríos revueltos dentro de ese hermoso país convertido hoy en una especie de muladar. Tanto los líderes del gobierno como los líderes de la oposición, entiéndase, Juan Guaidó, entiéndase, Leopoldo López, Nicolás Maduro, el señor Diosdado Cabello o el propio general Padrino López, son los responsables de toda la miseria que está viviendo el pueblo de Venezuela. Si realmente pensaran en los principios bolivarianos, no permitieran que su pueblo sea en este momento el sector de la película en el cual o con el cual se está entreteniendo a la humanidad. Tienen que tomar conciencia, entender que primero está su pueblo y luego los intereses políticos. Lo que está pasando en Venezuela no tiene perdón de Dios y no puede tener perdón de Dios porque ningún país puede avanzar sin trabajar. Y en Venezuela solamente hemos visto la politiquería 24-7365. hora pues de tomar conciencia, todos, chiquitos y grandes, y entender que tienen el deber y la obligación de salvar a un país que su único gran delito ha sido ser noble. Los militares tienen que tomar conciencia, no pueden ser verdugos de su propio pueblo. No hay razón para maltratar como lo están haciendo a ese pueblo. No hay razón de destruir las reservas indígenas de Venezuela como pasó con los pemones. No hay razón para matar a jóvenes a diestra y siniestra. No hay razón de que se siga usando las armas para matar a un pueblo indefenso que lo único que está pidiendo es libertad, que lo único que está pidiendo es trabajo, que lo único que está pidiendo es paz, pero una paz real, no una paz de la boca para afuera como la ha implementado el señor Maduro, que dice una cosa ahora y hace una cosa ahorita. Lo que está aconteciendo con los militares y lo que está aconteciendo con los llamados colectivos no va acorde con los principios democráticos que se enarbolan en los países del mundo. Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia, China, todos estos países que son potencias son los más llamados a buscar una salida salomónica. Y los países de América Latina no pueden continuar el jueguito de la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Muchos de los gobiernos de América Latina dicen apoyar una salida pacífica, pero no les interesa que el problema se resuelva porque muchos de esos países tienen deudas pendientes con Venezuela y con el gobierno de Nicolás Maduro. Si realmente los venezolanos quieren salir del atolladero donde se encuentran, tienen que sentarse en una mesa de diálogo real, con un árbitro independiente, con una iglesia que se comprometa, pero no una iglesia de un solo lado, sino todas las iglesias que puedan coexistir dentro de Venezuela y que participe todo el mundo, incluyendo la diplomacia internacional, en el campo de la acción y que se respeten las decisiones que emanen. Una guerra, una invasión armada dentro de Venezuela, a lo único que va a llegar es a la destrucción total de ese país y quién sabe si a su desaparición del globo terráqueo. Evitémosle más dolor de cabeza, más hambruna y más muerte a un pueblo que clama, que llora y que pide a todo pulmón paz y libertad. Gracias. 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 Gracias.